Bienvenidos a mi canal de historia. Hoy vamos a tratar la crisis de la restauración que se va a producir durante el reinado de Alfonso XIII, en el que englobamos el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, cuyas fechas van desde 1902 a 1931. La dictadura de Primo Rivera desde 1923 en adelante. Vamos a hacer primero un entronque histórico de cómo está la situación en España en ese momento y empezaremos diciendo que en la primera mitad del siglo XX España era un país eminentemente agrario y atrasado porque le falta infraestructura industrial y una red de transportes para llevarla a cabo, para poner los productos industriales en los mercados. Esta crisis económica va a llevar equiparado el inicio del agotamiento del sistema de restauración que empezó Canovas del Castillo con el turnismo pacífico entre los partidos conservador y liberal. Recordad que el líder del partido liberal era Sagasta. Lo que pactaron estos líderes de los partidos políticos era turnarse pacíficamente cuando el gobierno del anterior se hubiese agotado y se basaba sobre todo en el fraude electoral. El fraude electoral consistía en que las listas de los diputados que tenían que salir elegidos del partido que correspondiera se enviaban desde el Ministerio de Gobernación hacia los líderes locales que se denominaban caciques, que eran los que se encargaban de que la población votase lo que convenía en cada momento. Esto se podía hacer o bien por las buenas, a través de sobornos, etcétera, o por las malas, a través de la violencia. El caso es que la población votase lo que tenía que salir en las urnas. Si todo esto fallaba, se utilizaba el pucherazo, que era el cambio de las urnas, de los votos de las urnas. Se sustituían directamente por los votos que debía haber o votaban enfermos, fallecidos, personas que ya no vivían en el país, etcétera, para conseguir los resultados adecuados. Con este sistema, obviamente, antidemocrático, la mayoría de la población, que eran las clases más humildes, estaban totalmente subordinadas a lo que dijera la oligarquía en el gobierno. Esos pocos que mandaban o que elegían lo que debía pensar el resto de la población. Con el auge de las ciudades y de la industrialización, aunque fue mucho menor que en el resto de Europa, también existía una clase proletaria en zonas, por ejemplo, de Cataluña, del País Vasco, de Asturias y algunas zonas de Andalucía, que discrepaban de este sistema y además empezaban a haber nuevas ideologías, como el socialismo o el nacionalismo, que también estaban en contra de este sistema. Vamos a hacer un contexto histórico del momento, hablando un poco de la sociedad y de la economía y de por qué se produce esta crisis de la restauración. Tenemos que pensar que la población en España en ese momento había crecido desde los 10 millones del siglo XIX hasta los 18,6 millones a principios del siglo XX, con lo cual hay un aumento extensible por una disminución de la mortalidad, por las enfermedades, empieza a haber más medicamentos, empieza a haber más higiene, etcétera, y esto hace que disminuya la mortalidad manteniéndose la natalidad alta, por lo cual hay ese aumento de población y de esta población, la población activa a la que trabaja, va a haber un 65% dedicado a la agricultura, un 16% a la industria, un 19% a servicios, serían comercio, posadas, etcétera. Hay un 25%, por tanto, de clase media, un 65% de clase baja y una muy minoría de privilegiados que conformaban la clase alta, pues nobleza, altos cargos de la iglesia, etcétera. En esta época la educación no era una prioridad porque si no había suficiente dinero para comer, pues obviamente menos importancia tendría mandar a los niños a formarse y se han encargado, digamos, por la época y porque los dirigentes tampoco se ocuparon de ello, de una falta de conciencia política, por lo que no había habido una rebelión social. Con las nuevas ideologías que van surgiendo, pues con el movimiento regeneracionista, etcétera, pues es cuando la población empieza ya a moverse y a rebelarse contra este sistema de gobierno y este sistema electoral. Los gobiernos de principios del siglo XX se van a encontrar con una serie de problemas como el deseo de revitalizar los partidos que se estaban quedando obsoletos, tanto el conservador como el liberal, pues este sistema no estaba funcionando y a la gente no le parecía bien. Y las clases medias, la burguesía y la nueva burguesía agraria, que había estado invirtiendo durante las desamortizaciones en tierras, pues tampoco está de acuerdo con ello. Y baja la influencia de esa oligarquía dominante que estábamos hablando, que es la que manipula las votaciones para que puedan gobernar los que están en ese momento en el poder y que gozan de una cierta cercanía con el rey. Entonces, en ese contexto, empiezan a legislar un poco para que las clases proletarias vean algún tipo de reforma que les agrade, como la ley de huelga de 1909 o el Instituto Nacional de Previsión, que se ocupaba de una pequeña parte de las pensiones de la jubilación de 1908, o la ley de inspección de trabajo de 1906. Esto se hizo para legislar de acuerdo a las exigencias que estaban teniendo los obreros que tenían cierto poder ideológico sobre el resto de la población, con sus reivindicaciones. Pedían mejoras en el trabajo, menos jornada laboral, incremento de sueldos, etc. Tanto el PSOE como los partidos regionalistas como los republicanos van a ser partidos afines a esas reformas que beneficien a la población, digamos, más humilde. Va a haber un importante auge del catalanismo a partir de 1905 con la lliga regionalista que gana las elecciones municipales. Esto, unido al descontento de una parte del ejército, va a provocar que se saquen dos leyes. La ley de mancomunidades, que le va a dar atribuciones a los gobiernos locales o regionales, por ejemplo, en servicios públicos. Y la ley de jurisdicciones, que va a aplicar una serie de penas al que insulte o injurie al ejército. Luego, más adelante, lo veremos. Ahora me gustaría entrar en los dos partidos que estaban en el poder en ese momento, mientras que reinaba Alfonso XIII. Estaban los conservadores, que a la muerte de Cánovas le sustituirá a Silvela durante un periodo muy corto, un año, año y pico. Y a Silvela le sustituirá Maura, que lo vamos a ver más en profundidad porque va a ser el protagonista de la semana trágica de Barcelona de 1909, en la que vamos a entrar ahora. Y el Partido Liberal, que estaba en un principio liderado por Sagasta, pasará a estar liderado por Canalejas. Ambos políticos, Maura y Canalejas, son políticos de ideología regeneracionista. Querían implantar reformas después del desastre del 98 y que España se modernizase un poco con proyectos reformistas. Había un cierto miedo a los demócratas y a los republicanos, etc. Y quieren seguir con el sistema anterior del turnismo. Pero, debido a la semana trágica de Barcelona, esto se va un poco a transformar en posteriormente llegar hasta que la población apoye a la dictadura de Primo de Rivera, que es una dictadura militar. Que lo que va a intentar es salir de ese turnismo, terminar con el fraude electoral y estabilizar el país. Ya veremos si se consigue o no. Bien, vamos a entrar directamente en la semana trágica de Barcelona y cómo surge. Se va a producir en Barcelona una insurrección popular contra la política social y colonial del gobierno en el poder. Tras la pérdida de Cuba y el auge de la presencia o el aumento de la presencia de tropas en Marruecos. Lo que se intentaba era, a través de la presencia en Marruecos, minimizar el descontento popular por la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, etc. Bien, entonces tenemos que la opinión pública va a comenzar a tener una ideología anticolonialista y pacifista. Quieren dejar de estar en trifulcas y en guerras y en historias que lo que hacen es perjudicar la economía del país. Va a haber unos problemas en el mismo Barcelona con los proletarios porque van a protestar por las condiciones laborales y por los sueldos que cobran. Y esas reivindicaciones obreras unidas al auge del anticlericalismo y al aumento de las ideas independentistas, además del chispazo que supone el ataque en Melilla a los trabajadores del ferrocarril que estaban construyendo allí, aumenta el conflicto social que termina con esa dictadura que hemos mencionado antes de Primo de Rivera. El presidente Maura, que es conservador, como hemos dicho, manda al ejército, a los reservistas del ejército, formado por los que no se habían podido librar de las quintas. Recordamos que las quintas era el sistema de reclutamiento que uno de cada cinco hombres en edad de ir al servicio militar tenía la obligación de hacerlo, pero que los que tenían mucho dinero podían comprar, creo recordar que eran unas 1.500 pesetas de la época, que era un dineral, podían librarse de ir a ese servicio militar o incluso a cualquier guerra que surgiera. Y esto provocaba un gran enfado entre las clases populares. Por otro lado, los socialistas hacen una campaña contra el envío del primer contingente de soldados que va a salir desde Barcelona y las mujeres de esos soldados, junto con los proletarios de la ciudad, de la industria textil, protestan enardecidamente contra ese envío de tropas. Se da también el caso de que mueren mil reservistas en el desastre de Barranco Lobo y el enfado de los socialistas y anarquistas provoca que haya una huelga general y bastante violenta. Se declara el estado de guerra en Barcelona y el gobierno se enfrenta con el ejército a esa insurrección que estaba provocando quemas de iglesias, asesinatos de curas, de monjas, etcétera, de barricadas, incendios, etcétera. Entonces, el ejército va a llevar a cabo una gran represión y se van a producir unos 700 consejos de guerra, 17 condenados a muerte, de los que finalmente solamente se va a llevar a cabo cinco de esas 17 condenas de muerte y va a provocar el cierre de los sindicatos, de las escuelas laicas, con lo cual la iglesia sigue manteniendo el poder dentro de la educación, la ejecución de Ferrer y Guardia, que era el ideólogo de la escuela moderna pensada para obreros. Ferrer y Guardia fue ejecutado y esto va a provocar un descontento brutal en la opinión pública de todo el mundo, tanto de Europa como de Estados Unidos, saldrá en periódicos y esto se le viene encima al gobierno, por lo cual Maura va a tener que dimitir, primero por la represión que ha hecho sobre la población de Barcelona y segundo por esas condenas a muerte y tercero por el asesinato de Ferrer y Guardia, que era simplemente un pensador, que no tenía nada que ver con esa semana trágica ni en las protestas directamente, pero se le tomó como cabeza de turco y esto minó muchísimo el gobierno de Maura. Entra en el gobierno, le sustituye a Maura a Canalejas, que como hemos dicho antes era liberal y lo primero que hace es una serie de reformas. La primera va a ser la ley del candado que supone la negativa de la formación de ninguna orden religiosa en España, ninguna más de las que ya existían. ¿Esto qué va a provocar? Pues el enfado de la Iglesia, porque va a suponer una separación de la Iglesia y el Estado español, con lo cual el Vaticano va a romper las relaciones diplomáticas con España de nuevo. Recordemos que habíamos tenido varios concordatos arreglando el tema de las desamortizaciones, pues volvemos a tener un conflicto con el Vaticano. Otra serie de medidas van a ser la falta de diálogo con los movimientos obreros y los sindicatos, reforma del servicio militar, que va a pasar a ser obligatorio en caso de guerra, reforma educativa, acercamiento a la oposición, intentando limar asperezas para que no haya esa oposición y se produzcan más conflictos, e intentar acallar un poco a los republicanos y a los sindicatos que estaban en contra de cualquier acción colonial y que eran eminentemente antimilitares. Además, otra de las reformas de Canalejas es la Ley de Mancomunidades, que ya la hemos mencionado anteriormente, que se redacta para aplacar el problema nacionalista catalán. Recordemos que estaban teniendo más auge tanto el nacionalismo del País Vasco como el catalán y entonces se les dan algunas libertades con gestiones de servicios públicos a nivel más local. En ese momento, Canalejas va a ser asesinado por un anarquista, por lo que se produce una paralización de estas reformas y en concreto, esta de las mancomunidades no se va a poder sellar o firmar hasta 1914 en el gobierno del conservador Eduardo Dato. En julio de 1914 va a estallar en Europa la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, en ese momento, España tenía como presidenta a Eduardo Dato, el que acabamos de mencionar, que es conservador, y se van a formar dos corrientes de opinión, dos bandos. Los aliadofilos, que están a favor de la política llevada a cabo por Inglaterra, Francia y Rusia, que eran normalmente los pensadores de izquierdas y los demócratas y los germanófilos, que son los proclives a los alemanes, que están, sobre todo, en esta corriente de opinión están el ejército y la derecha. Los países que forman esta alianza europea son Alemania, Austria-Hungría e Italia. ¿En qué nos beneficia ser neutrales durante la Primera Guerra Mundial? en que vamos a suministrar productos de primera necesidad y armas a los países en guerra. Las clases pobres ven que, debido a que nosotros estamos en una mejora económica, porque estamos proveyendo a los participantes en la guerra, en España va a haber una subida de precios de productos de primera necesidad y esta subida de precios va a hacer que la población se rebele. ¿Por qué? Claro, de acuerdo que hay un aumento, una mejora de la economía, pero si las clases populares pasan hambre, pues ya no nos interesa tanto ese auge económico. Aumentan las tensiones y el deseo de cambios en el sistema político. Y con esta situación entramos de lleno en la denominada crisis de 1917, que tras esa España neutral y ese aumento de la economía, pero pérdida de poder adquisitivo de las clases más humildes, pues va a dar lugar a una crisis en varios ámbitos. Por un lado estará la crisis militar, ya que hay parte del ejército destinada a Marruecos que tiene mucho más fácil tener, aumentar sus méritos militares, sus cargos y con más ascensos y más sueldo. Y hay otra parte del ejército en la península que va a formar las juntas de defensa. Estas juntas de defensa va a ser como una asociación o un sindicato o algo parecido de militares que van a redactar un manifiesto pidiendo un aumento de sus sueldos y un aumento de su valoración digamos para conseguir de forma más sencilla que los que están fuera de la península pues mejorar sus puestos en el ejército. El gobierno en 1918 va a proclamar una nueva ley del ejército que va a favorecer a estos militares porque no les interesa que estén descontentos. Por otro lado tenemos la crisis social que debido al aumento de precios de los productos más ordinarios y de más común uso las clases populares también tienen menos dinero debido a ese aumento de sus precios por lo cual se dan una serie de protestas organizadas por tanto campesinos como proletarios las clases obreras de las ciudades por lo cual se organizan una serie de huelgas generales. Y por último una crisis política en la que Eduardo Dato va a ser sustituido por el conde de Romanones continúa en este periodo la corrupción y el conde de Romanones va a decidir cerrar las cortes en 1916 debido a esta medida vuelve al gobierno Eduardo Dato como veis estamos constantemente cambiando de presidente la oposición va a reclamarle a Eduardo Dato la apertura de las cortes de nuevo y el gobierno se niega declarando el estado de excepción y aumentando la censura de la prensa un estado de excepción quiere decir que se anulan las libertades individuales de asociación de reunión etcétera y por supuesto de huelgas y protestas ante esto el pueblo se vuelve a rebelar y los parlamentarios catalanes se unen contra el gobierno pidiendo reformas y nuevas elecciones ya que esta inestabilidad en el gobierno no es nada nada apropiada para para poder mantener una estabilidad y después de esta crisis vamos a desarrollar ahora el desastre de anual que va a ser uno de los acontecimientos más importantes que van a facilitar la entrada de la dictadura como antecedentes del desastre de anual que se produce obviamente en Marruecos vamos a tener este agotamiento del gobierno en 1918 hemos dicho que tenemos la crisis económica el aumento de la conflictividad social muchas más huelgas amenazas del rey de abdicar debido al cambio constante de presidente del gobierno y al descontento popular que le hace pensar que le van a hacer aplicar como hicieron con Isabel II se instaura un gobierno nacional que es como una especie de digamos acuerdo entre distintos políticos para intentar estabilizar el gobierno nacional esa coalición va a estar formada por Maura por Dato por Romanones por García Prieto por Alba y por Cambó van a estar todo el rato en desacuerdo con las que reformas van a tomar y se inicia una nueva crisis con mayor tensión social como veis es una época de mucho conflicto la CNT que son los sindicatos de los anarquistas en un congreso en Barcelona van a organizar una confederación de sindicatos de la industria y van a proceder a lo que ellos llaman la acción directa que es ir en contra de la vía política de intentar tener acuerdos con el gobierno y ir hacia la huelga y las protestas el patronato que es digamos el organismo que defiende los intereses de los propietarios de las industrias y la policía van a asesinar a los líderes de esta CNT de este sindicato y al mismo tiempo que esto ocurre en Barcelona se va a producir en 1921 un ataque de Abdelkrim que es el líder guerrillero del Rift de un ejército de árabes que van a atacar la posición de las tropas españolas que estaban situadas en Anual lo podéis ver en el mapa el ejército español huye pero son asesinados un montón de soldados y esto va a llevar a la opinión pública española a estar totalmente en contra incluso las 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 que las